No voy a tener tiempo de llegar ese día para celebrar el Día de las Madres o el 5 de mayo, pero quisiera decirles que se la pasen bien, que cuando yo estoy cantando esas canciones se me vino a la memoria las canciones de mi madre y de mi padre. Son canciones que nunca las he olvidado. Ellos se quedaron en México y ellos allá murieron. Entonces yo ya no los volví a ver. A mi padre sí, pero a mi madre ya no la volví a ver viva. Y eso me trajo mucha nostalgia, mucha tristeza. Me dieron ganas de llorar porque recordé sus canciones de ellos y que nunca se me han olvidado.